Querida Juventud de la Unión Peruana del Norte, un saludo cordial para todos ustedes. Estamos ya a pocos días de la gran celebración por el Día Mundial del Joven Adventista. Y para esta celebración tendremos muchas actividades que vamos a compartir en todos los campos de nuestra querida Unión Peruana del Norte. Así es que prepárate ya con tu iglesia, tu sociedad de jóvenes, vamos a hacer acciones solidarias, abrazos gratis, vamos a visitar albergue, vamos a los asilos y vamos a impactar, vamos a hacer el mensaje. Pero sobre todo el énfasis para este año, querido joven, es el proyecto Vidas por Vidas. Y queremos que tú puedas organizarte allí en tu zona, en tu ciudad, me refiero allá a Trujillo, Chiclayo, Tarapoto, en todos los lugares de Lima. También podamos juntos participar en el grande proyecto del Vida por Vidas. Es motivo también para que tú puedas organizar allí en tu iglesia, preparar el lugar. Ese día nos toca predicar, vamos a tomar el púlpito, vamos a todo el sábado a celebrar allí con nuestros jóvenes, con toda la iglesia. Puedes tú decorar tu iglesia de la mejor manera. Tenemos el hashtag G-Global You Today, G-Y-D-17. Ese será el hashtag que vamos a compartir. Puedes colocar una gota allí en tu decoración. De la misma manera hay banners que hemos colgado en la página web oficial de la iglesia para que tú puedas descargar también, entre otras cosas más que va a servir para darle colorido a esta celebración especial por la celebración del Día Mundial del Joven Adventista. Y por supuesto, también aquí en la ciudad de Lima tendremos un grande impacto, la celebración. Tendremos el proyecto Vida por Vidas aquí en la UPU. Así que invitamos a todos los jóvenes que están aptos, listos para también dejar su huella, su marca y su sangre. Porque también entregar sangre es entregar vida. Y queremos compartir con toda la juventud esta grande celebración. Así que participa, ya, ya. Inscríbete, prepárate para que todos juntos podamos ser parte de este gran impacto del Día Mundial del Joven Adventista. Un saludo para todos ustedes. Maranata.